de los negocios de la Universidad Argentina de la Empresa, de UADES. Bienvenidos a todos a este ciclo de Management en Acción. Esta serie de encuentros que solemos hacer en la Escuela de Negocios es simplemente para acercarles las mejores prácticas en el management, en las diferentes áreas que lo componen y en las diferentes áreas en donde nosotros ejercemos y dictamos nuestros diferentes programas. En el día de hoy nos está acompañando la doctora Mónica Soteras. Mónica, bienvenida. Mónica es graduada de la universidad en su carrera de grado en Relaciones Públicas y es una de las primeras doctoras de la universidad. Ella es doctora en Sociología del Trabajo y hace ya muchos años es la coordinadora del curso de posgrado en Comunicación Corporativa. Este programa, como les decía, hace muchos años que nosotros venimos dictando con mucho éxito es un programa de 96 horas y de diferentes módulos. Mónica, te pido si después al final de tu charla nos podés hacer una referencia y contarnos un poco de qué se trata. De acuerdo. Y justamente, bueno, la idea es hacer estos encuentros donde podamos vincular temáticas relacionadas a estos programas como ser el impacto que tiene la comunicación corporativa en estos momentos de pandemia y demás. Con lo cual, bueno, la idea es que te podamos escuchar, Mónica. Después vas a abrir un espacio de preguntas para que podamos intercambiar consultas, intercambiar ideas. Entendemos que somos profesionales todos, así que la idea es generar un diálogo nutritivo para todos los que estamos aquí presentes. Así que, bueno, Mónica, te dejo a la audiencia. Seguramente se van a ir incorporando más participantes que nos habían avisado que iban a estar presentes. También aprovecho para presentarles, perdón, a Vicky Torre. Vicky es la responsable del Departamento de Admisiones en lo que es el programa de comunicación corporativa. Así que también Vicky después, al finalizar, nos va a hacer una referencia al curso de posgrado. Así que, bueno, Mónica, adelante. Muchas gracias, Ro. De nada. Buenas tardes a todos, bienvenidos. La conferencia o la charla, vamos a decir más bien, porque la idea es que esto sea más activo, es invertir en comunicación, ¿no? ¿Por qué es necesario hoy más que nunca invertir en comunicación? Esa es la pregunta. Seguramente ustedes son del área, o a lo mejor tienen interés en capacitarse, ¿no es cierto? En este área, así que después también vamos a dejar un poquito el espacio para que ustedes puedan hacer otro tipo de consulta más personal. Esta es simplemente una... Estoy compartiendo pantalla ahí, ¿no? Sí, perfecto. Lo vemos. Perfecto, Mónica. Gracias, gracias. Entonces, es una presentación donde les quiero exponer por qué invertir en comunicación hoy más que nunca. Este es el tema de hoy. Si tuviéramos que responder a esta pregunta, bueno, yo digo, según Bill Gates, esta es la respuesta, ¿no? Él dice que si tuviera un solo dólar, del presupuesto lo invertiría en relaciones públicas, ¿no? Entonces, si lo dice él, es como que terminaríamos la reunión, la conversación, y diríamos, bueno, ya está. Lo dice Bill Gates, que mal no le fue. Pero vamos a hablar de este tema específicamente hoy, en tiempos de crisis, y una crisis como la que nos toca vivir, en un tiempo en donde estamos sufriendo unos cambios muy, muy terribles a nivel mundial. La primera respuesta sería, bueno, a ver, la crisis de la pandemia provocó una ruptura de los clásicos paradigmas a nivel mundial. Esto es una verdad que muchos autores estamos empezando a postular. No es simplemente un cambio cultural lo que vivimos a partir de la pandemia. Es una ruptura muy, muy drástica a partir de clásicos paradigmas que se desdibujan hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque cambió el modo de vivir, específicamente el modo de vivir, de todos, de todos, de todos, y esto es a nivel internacional, a nivel mundial, o sea, escapa de lo que es la cultura, de lo que es la necesidad de algún país específico. Es una crisis generalizada. Y estos paradigmas que yo digo que cambiaron y que están empezando por lo menos a cuestionarse, fíjense, diciembre 2019 a hoy, ¿no es cierto? No pasaron dos años y estamos justamente pasando de una globalización, que era todo lo que se hablaba, ¿no es cierto?, en las conversaciones, a un mundo que se paralizó de golpe, donde el comercio internacional cerró las puertas, las naciones se aislaron, donde la virtualidad, que es obviamente una posibilidad que nos da la crisis también de continuar y de esforzar estos canales, pero realmente empezamos a darnos cuenta que el territorio, lo físico, lo geográfico, marcaba un límite, que esa virtualidad aparente que nosotros pensábamos cuando trabajamos con empresas también globales, ¿no?, y decimos, bueno, la gran aldea. La pandemia demostró la importancia de la nacionalidad y de que las decisiones en función de la pandemia las tomaron los gobiernos centrales y en este sentido, digamos, cada país también se manejó con sus propias decisiones y el confinamiento y el aislamiento nos llegó a todos, ¿no? ¿Por qué, entonces, invertir en comunicación? Porque más que nunca se puso en evidencia, a partir de la pandemia, del rol social de las organizaciones y del enfoque, digamos, transformador de las empresas al servicio de la sociedad. Ustedes van a decir, sí, pero yo la responsabilidad social no es algo nuevo, sí, 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 pero no como un valor para las empresas y no como una exigencia puesta del contexto, ¿entienden?, impuesta del contexto, a partir de las necesidades de los gobiernos, de las sociedades, de la comunidad en general. Y tan es así que aquellas empresas que han invertido en comunicación y la responsabilidad social es una estrategia importante dentro de la comunicación, les fue mejor, les está yendo bien, ¿no?, o mejor que otras que no lo han hecho. Entonces, esto activó esta forma de pensamiento porque las empresas obligadamente se vieron ante este panorama desde un punto de vista económico y desde un punto de vista emocional y socio-afectivo. Ustedes, pónganse, ¿no?, en lugar del CEO de una organización donde todos los públicos, incluyendo el interno, serían afectados por algunas de estas características que ustedes están leyendo, ¿no es cierto?, desempleo, cierres de empresa, este, todo el tema económico, acceso a internet, la brecha cultural también que existe entre los que tienen tecnología y los que no, pero a nivel interno, digamos, bueno, sí, la gente empezó a trabajar de forma distinta que es un cambio también cultural, social muy grande, pero hay personas que tienen una condición realmente muy precaria, ¿no es cierto?, en cuanto a las posibilidades de poder trabajar desde sus propios hogares, o bueno, angustia, inseguridad, sobre despidos, cierres de puestos, cierres de empresa, actividades que han dejado prácticamente de funcionar durante mucho tiempo. Entonces, esta crisis planteó que de alguna forma el empresario si quería subsistir tenía que, o tiene, ¿no?, que empezar a armar otra estrategia de convivencia, tanto con el público interno como con el público externo o stakeholders, que nosotros llamamos a los públicos externos, son públicos de interés específico de una organización, ¿no? Y esto, ¿por qué? Porque de repente las organizaciones se vaciaron, ¿no?, quedaron así, como ustedes están viendo, y se empezó a trabajar de otra forma, se tuvo que empezar a trabajar de otra forma, y el público interno, este, antes era el que uno tenía todos los días, ¿no es cierto?, y donde la comunicación fluía, o a veces el contacto visual era un gesto visual de comunicación, pero ahora, ¿cómo se sostienen estos vínculos que se generan a distancia, yo digo, porque el jefe ya no nos está viendo, y tenemos, sí, el Zoom, el Teams, otras plataformas colaborativas, pero la convivencia, ¿no?, entonces, a ver, cambiar la forma de ese liderazgo tradicional, el líder que no era tal y no era aceptado, y la empresa que no se preocupó por conformar grupos de trabajo, comunicados, intercomunicados, ¿no?, donde la comunicación ya tenía sus plataformas formales e informales, en este momento realmente no, lo están viviendo muy mal, o sea, no pueden hacer frente a este problema de gestionar, alcanzar los mismos resultados económicos, ¿no?, ¿cierto?, todo lo que son resultados tangibles, con una estructura que quedó vacía, ¿no?, y es necesario y es necesario, y es necesario, entonces, esto lo vieron las empresas, aquellas que, ya les digo, que apuestan a departamentos de comunicación corporativa importantes, lo han sabido manejar y ya están, digamos, en carrera, pero otras no, ¿cuántas empresas están desmanteladas en estos momentos y con resultados realmente negativos, la otra respuesta a esta pregunta de invertir en comunicación tiene que ver con que la gestión de este cambio, que yo les digo es una ruptura de paradigmas clásicos y este cambio de paradigma también compete y específicamente en la comunicación, ya cambiamos los modelos, ¿no? Esta crisis está demostrando que el modelo de comunicación tiene que ser relacional, esta palabra es muy importante y tiene que estar liderado por una figura que es el DIRCON, que ustedes lo habrán escuchado nombrar, pero que realmente es el director de orquesta donde la comunicación relacional significa que tenemos que trabajar con otras áreas en forma conjunta, pero el perfil del DIRCON, el director de comunicación o aquel que, bueno, que se especializó o que tiene un curso, que tiene un máster o que estudió realmente, es el que tiene una visión más abarcativa del negocio, ¿no? Y de la comunicación específicamente. Y esto las empresas lo entendieron y el área de comunicación es la que más ha crecido en estos dos años, ¿sí? La que más demanda tiene realmente en puestos muy específicos dentro del área de comunicación. Y este nuevo modelo, esta nueva propuesta que es lo que se viene en realidad, más allá, digamos, que ya venía evolucionando antes de la pandemia, es un modelo de intracomunicación por un lado, que integre equipos de trabajo pero que tengan contacto, ¿no? Con, también, con los stakeholders o los públicos externos, o sea, la comunicación interna y la comunicación externa a través de una estrategia conjunta. ya no más marketing por un lado, ¿sí? Recursos humanos o comunicación interna por otro, el área de responsabilidad social corporativa por otro, publicidad por otro, relación con los medios, es decir, no, hoy lo que se impone es esta visión generalística, o sea, relacional, como yo les digo, que aglutine estas áreas y que marque la diferencia competitiva de una organización, realmente es así. Bien, otra respuesta, invertir en comunicación, porque los stakeholders son los públicos interrelacionados, los públicos que podemos definir como estratégicos, hablamos de clientes, proveedores, sociedad, un gobierno, bueno, muchos otros, ¿no? Depende de la organización, pero esta pandemia desató la necesidad de establecer, definir alianzas estratégicas, ¿sí? Entre empresas, gobiernos, ONGs, y estos stakeholders, porque también a ellos esta pandemia los alcanzó y la empresa indirectamente se ve afectada, las organizaciones en general se ven afectadas y entonces el tema de balancear el interés privado de esas organizaciones con el interés público. Esto está bien así que hay empresas que dejaron de producir su producto específico y se volcaron a diseñar todo un cambio en las fábricas y producir alcohol en gel, barbijos, o sea, ¿y por qué creen ustedes que esto lo hace la empresa? Porque realmente este sentimiento de comunidad es un valor para estas empresas y solo aquellas que tenían todo lo mínimo, digamos, hablando así directamente, estructurado en materia de comunicación lo pudieron hacer y pudieron dar una respuesta a la demanda de la sociedad. en este sentido entonces los públicos externos o stakeholders deben registrar en este momento más que nunca el valor de la comunicación corporativa. es necesario, es decir, demandan, exigen una nueva conversación en redes sociales, por ejemplo. No podemos quedarnos con el discurso unilateral de la organización contando sobre sus productos, sus servicios, sus certificaciones, no, la gente está esperando inclusive información sobre el momento que estamos viviendo y el año pasado se vio mucho más, mensajes que lleguen, que nos lleguen y que nos sentamos sentirnos reflejados, identificados, ¿no? con ese mensaje. Entonces las conversaciones tienen que cambiar en redes sociales, la tecnología obviamente de la comunicación acompañar todo esto con nuevas tecnologías, la multiplataforma de los contenidos, esto es básico, esencial. Les voy a mostrar un videito para que ustedes vean cómo reaccionaron algunas empresas, ¿no? Estoy compartiendo acá, ¿no? Sí, sí, se ve. Bien. Talento, una distancasa, ahora es ser bienestar. Acompáñenos este 6 de abril al relanzamiento de este programa que se ha ganado un espacio en los corazones de los unadistas. Mayor variedad de contenido siempre pensando en llevar bienestar a ustedes. Se me abrió. Vamos a ver acá. Sí. Ahora sí. Disculpen, ¿eh? Disculpen, ¿eh? Disculpen, ¿eh? Disculpen, ¿eh? ¿No? Disculpen, ¿puede oscú? Restaurants have always been there for you Nissan has been with you through thick and thin We will do what we've always done Take care of people We're people People Family 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 Families 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 Even now Especially now Especially now Right now Now more than ever More than ever Today more than ever Today more than ever Times like this At times like these During these difficult times In these troubled times Challenging times Trying times In these times of uncertainty Uncertain times Unprecedented times Unprecedented times Unprecedented times This unprecedented moment in our history It's time of social distancing While things have slowed down As we turn more inside While the doors may be closed While the distance between us has gotten bigger The more we stay apart We still find ways to stay close Even when we're apart Even if we can't stand closer than six feet We can all stay connected to work, school And most importantly To each other There's still ways to touch each other All without leaving the comfort and safety of your home Without leaving the safety of your home From home Home In home 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 That's the key Pewock and GMC Are here to help Con Edison is here to help Here to help Our teams are here We are here We're here We're here Here for you Here for you We're here for you We're here for you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien. Entonces, esto es una prueba de lo que se hace, lo que se hizo, y cómo las organizaciones volcaron los mensajes a los públicos interrelacionados, pero fundamentalmente a la sociedad, ¿no? A las comunidades. Y esto de establecer otra conversación también con sus públicos. Bien, la otra respuesta también podría ser porque quedó demostrado que la reputación corporativa es el activo más valioso, más importante que puede tener una organización, y que realmente la reputación no tiene que ver tanto con lo que dice la empresa de sí misma, sino con lo que los públicos y la sociedad amplia dice de la propia organización, es decir, con las percepciones que tienen esos públicos sobre la organización. Pero fundamentalmente a través del comportamiento de las organizaciones, ¿no? Es como que estamos, desde el punto de vista organizacional, en un cristal, y siendo observados, porque no solamente con lo que uno comunica que dice que es tal cosa, sino realmente con las acciones. Y esto, bueno, es una muestra de estas empresas que en realidad dieron un paso adelante. Bien, entonces sí que la reputación corporativa es el capital intangible, pero lo más valioso que uno puede tener a nivel organizacional. Y justamente la reputación es una estrategia para justamente vincular a esa organización con sus públicos internos y externos, ¿no? Y hoy más que nunca, bueno, durante una crisis uno invierte en comunicación, pero bueno, si esto no lo hizo antes, siempre uno dice que durante la crisis es más difícil salir airoso. Las empresas esto lo aprendieron y cambiaron sus estructuras, inclusive la forma de trabajar, más allá del trabajo home office, ¿no? Bien, entonces los stakeholders demandan más que nunca esta confianza, esta vinculación, este tenerlos en cuenta y poder conciliar el interés privado con el interés público. Y así entonces nosotros, desde el punto de vista organizacional, podemos establecer esta comunicación que sea realmente efectiva para la organización. Fíjense ustedes, esto lo tomé de Villafañe, que es un consultor y es un autor que se los recomiendo realmente para aquel que le interesa profundizar sobre el tema reputación, marca e imagen. Y él, a través de este gráfico, muestra perfectamente en tiempo de comunicación sostenible, digamos, de comunicación en tiempos normales, digamos, sin ningún tipo de crisis, se espera de los clientes y de cada uno de los públicos interrelacionados, ¿no? Lo que nosotros todos sabemos, esto es simple, que compren los clientes, que los empleados tengan fidelidad, ¿no es cierto? Pero acá, de este otro lado, y en rojo, están graficados los comportamientos justamente frente a la incertidumbre, frente a entornos buca, ¿no es cierto?, de vulnerabilidad, de incertidumbre, de volatilidad, o sea, todos estos temas de entornos buca que hacen que entonces la conducta esperada de una organización no sea tal, ¿no? Entonces que los clientes no compren, que los empleados tengan menor productividad porque también tienen otros conflictos, es decir, un impacto, esto daría un impacto directo sobre el negocio, ¿no? Y si esto perdura a través del tiempo, la empresa llega un momento en que va a dejar de ser rentable. O sea, esta crisis puede llevar a desaparecer muchas de las organizaciones. Entonces, reconstruir a partir de un programa, sí, de comunicación corporativa que tenga como objetivo posicionar la marca, ¿no?, de nuestra organización y la vinculación con sus públicos, bueno, es lo que las empresas están apuntando hoy en áreas de comunicación, realmente. El autor, y bueno, hay muchos autores en realidad que toman el eje de la gestión de crisis para estas problemáticas y lo primero que hay que hacer es un diagnóstico que me diga qué necesita cada público, qué necesito yo como organización, hacer un buen diagnóstico, determinar una problemática que sea efectiva, real, y definir estrategias, un plan de acción, que es el programa justamente de comunicación, pero esto tiene que ser en crisis muy rápido, digitado muy rápido, y para cada público externo, stakeholders, y también para el interno, un programa específico. O sea, que las acciones, primero, estrategias, acciones y tácticas, son específicas para ese objetivo y para las necesidades que tenemos con cada uno de estos públicos. Y obviamente que este programa, el DIRCON, lo tiene que liderar teniendo muy buena comunicación, ¿no?, yo digo directa, con el máximo de la compañía, con el CEO, porque si no, los planes no llegan a buen puerto, sobre todo porque necesitamos el aval de ese DIRCON, o ese de gerente general, para que los objetivos puedan fluir, y toda la organización, más que nada ahora a distancia, pueda llegar al objetivo definido. Después hay toda una evaluación, en esto consiste el programa de comunicación, en realidad, donde se evalúan, obviamente, los resultados. Hoy los objetivos tienen que ser a muy corto plazo, muy corto plazo, pero sí diferenciar las necesidades de los stakeholders, ¿no? Bien. Por lo tanto, entonces, la información online ha alcanzado récords de audiencia en todo el mundo. Esto, no sé si lo sabían, mientras que la lectura, de medios, de diarios, por ejemplo, así también sean diarios online, está decayendo. La gente se informa más a través de redes, que inclusive de diarios digital. Obviamente que los diarios en papel, con la publicidad que en todos, en todas las plataformas también está disminuyendo, es una señal, ¿no es cierto?, es una señal, para estar atento y canalizar nuestro mensaje a través de esas plataformas. Sin embargo, en encuestas, en investigaciones, la gente tiene menos confianza en las redes, se informa, digamos, más, pero el nivel de credibilidad, ¿no?, de reputación que tienen las redes, o de fake news, es muy alto también. O sea, acá hay una incongruencia. Sin embargo, se informan y están en redes sociales. También que en pandemia vimos que el periodismo clásico también cambió, la publicidad tradicional también, el marketing también, todo esto nos está reflejando que estas otras disciplinas se deben integrar al área de comunicación corporativa en las empresas. Y obviamente aprovechar las plataformas y todo lo que nos da la tecnología, pero en función, digamos, del perfil de ese público determinado. Entonces, lo que yo digo es que el área de comunicación corporativa es la que más ha crecido en los últimos dos años y la que va a crecer de acá a un futuro no muy lejano también. Y la comunicación institucional no separada de todo lo que es la comunicación integrada o relacional, ¿no?, donde tenemos que conocer todas estas herramientas, pero con el expertise, ¿no?, de un área que se va a especializar en justamente llegar con un mensaje clave a través de las plataformas o de los medios, de las herramientas, de las acciones precisas para cada objetivo a cada uno de los públicos relacionados, ¿no? Y yo creo que es una oportunidad única, única para confirmar la relevancia que tiene la comunicación en el mundo de los negocios. Así que esto es simplemente un mensaje personal, una opinión personal, ¿no? Ahora bien, ¿cómo será valorada mi empresa por sus stakeholders cuando haya pasado la crisis del coronavirus? ¿Y qué debo hacer ahora? Esto es una pregunta que los invito a que ustedes se la hagan, ¿no? Y que tengan en claro qué estamos haciendo ahora para paliar el impacto que todo esto va a tener de acá a un año, por ejemplo, dos años. ¿Qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que debo hacer ahora? Bueno, el camino, de alguna forma, es invertir en comunicación hoy, tanto a un nivel organizacional como a un nivel personal, en el sentido de capacitarse, entrenarse, compartir experiencias, animarse a empezar a trabajar en estas áreas de comunicación, más allá de los perfiles con algún curso de capacitación, pero posicionarnos en que este área va a tener muchísimo, muchísimo impacto en las empresas. Así que, bueno, esto es lo que les quería comentar. Muchísimas gracias. Acá tienen mi mail personal, el mail también de posgrado UADE. Y, bueno, dejo un poquito acá de compartir para también intercambiar algunas ideas con ustedes, comentarios, si me quieren hacer alguna pregunta en particular, alguna reflexión, los escucho. Con mucho gusto. Acá comentan en el chat, bueno, agradecen la disertación, sí, muy buen análisis de estos tiempos y perspectivas futuras. Les agradezco mucho por su tiempo e iniciativa. Muchas gracias por los comentarios. Muchas gracias, sí, lo estoy leyendo. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera hablarnos? Que se comunique en forma oral, ¿no? Que esto también, estas habilidades las tenemos que ir conformando, practicando, como profesionales también, ¿no? Ahí está escribiendo Eugenia. ¿Cómo están viviendo ustedes? ¿Cómo está viviendo el marco o el contexto de su organización donde están trabajando? todos esos temas que estuvimos hablando, la reconversión que tiene que hacer el grupo de trabajo, ¿cómo cambió la relación con los clientes? Si alguien se quiere sumar a la experiencia personal también, sería muy interesante. ¿Qué es lo que más? 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 Andrea, Andrea es, no, Nicole, Nicole, Michelle, excelente, soy coach ontológico, bien, perfecto, sí, es base para la gestión del cambio, el tema es que a veces la gestión del cambio, si no está dirigido y orquestado por este perfil, ¿no? del comunicador y aquel especialista en todo lo que es reputación, reputación corporativa, nos quedamos con una visión parcial. Tu especialización, sí, te va a servir muchísimo, muchísimo, pero a esto hay que agregarle el área de comunicación, de trabajar, diferenciar mensajes, redactar mensajes, el uso de las distintas plataformas, las características de los distintos formatos que tienen los medios, así que muchas gracias por tu opinión. Sí. ¿Sos técnica en marketing? Bueno, bien. Bien. Sí, ahora el tema este es tener una visión más generalista del negocio también, ¿no? Verónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, yo soy un poquito como, a ver, soy profesional de la salud y nosotros hemos trabajado desde el primer día de esta cuarentena, hemos trabajado arduamente intentando hacer equipos de trabajo, lo cual no fue muy fácil, sino que hemos tenido que estar todos trabajando, y un desafío en la comunicación, en mi caso, fue poder transmitir tranquilidad al equipo de trabajo, que la empresa había tomado todas las medidas precautorias para evitar contagios y demás, pero el gran desafío estuvo ahí, en transmitirle a, por qué ver, todos tenían familiares, de riesgo, algunos, sí, que trabajan con nosotros también son de riesgo, y bueno, en mi caso particular, el desafío más grande, el desafío más grande fue dentro de la empresa donde estoy, transmitir tranquilidad a los compañeros, a la gente que trabaja conmigo, en mi equipo de trabajo, y enfocarlos día a día en que el trabajo tiene que seguir, que estamos prestando un servicio sumamente importante, más en esta época, así que bueno, quería compartir eso con ustedes. La verdad que si trabajas en salud, bueno, estás pasando por todo esto, y la verdad que hay que admirarlos, pero bueno, también las estructuras de sanatorios, hospitales, no tienen buenas áreas, no todos tienen buenas áreas de comunicación, y el tema de la comunicación interna, es como que está muy librado al jefe, es también un área clave, para tener buenas áreas, buenas estructuras, y como vos decís, estar al lado del empleado, y de su familia, así que es todo un desafío, muchas gracias por tu participación. No, por favor. Verónica, y suerte, mucha suerte, cuídate, cuídate mucho. Bien, ¿quién más? He sido tu alumna, Débora, a ver Débora, hace más de 10 años, y hoy me hiciste recordar muchas cosas, hermoso escuchar, ay Débora, a ver, te quiero ver, ¿fuiste alumna mía? Qué lindo, gracias. Débora, ay, gracias. Bueno, qué lindo, la verdad que sí, yo hace muchos años que soy docente en la universidad, y cada dos por tres me encuentro alumnos, exalumnos, egresados, ya profesionales. Bueno, gracias a todos ustedes. No sé si tienen alguna otra consulta respecto a, bueno, obviamente lo que estuvo contándonos Mónica, o respecto a los programas que nosotros ofrecemos, específicamente en el área de comunicación, tenemos un curso de ocho meses, si hay alguien que le interesa, yo ahora en el chat les voy a dejar el mail de posgrados, para que cualquier duda que tengan nos pueden escribir, ya sea por este programa de lo que sería el curso de comunicación corporativo, o alguna de otras áreas, ¿sí? Pero bueno, la idea es acercarles también de alguna manera un poco la propuesta que nosotros tenemos. Exacto. Sí, yo, bueno, coordino el posgrado, también cualquier cosita que me quieran preguntar, estoy a su disposición, y bueno, y si no, Victoria ya es la parte más administrativa que corre por tu cuenta. Sí, no sé si quieren que conversemos un poco sobre el curso, o si prefieren que hablemos caso por caso más individualmente, no sé si hay alguno interesado, en el curso de posgrado. Bueno, les voy a dejar el mail, ¿sí? de posgrados, para que nos escriban, cualquier duda que tengan, yo seguramente los voy a estar contactando, igualmente yo cuando les pasé el link de acceso, también les pasé la propuesta, digamos, del programa. Así que cualquier duda que les surja, ya sea por este programa o por otra cosa, o incluso en relación a la charla, estamos dispuestos para conversar, y bueno, estamos en contacto, les agradecemos un montón que se hayan sumado, la verdad que es siempre enriquecedor, sobre todo que se sumen a este tipo de actividades, más allá de que después no continúen, digamos, que no sea el programa, para nosotros es una manera también de seguir en contacto con nuestro público. Exactamente, sí, y a veces estas charlas tienen que ver, porque movilizan, los moviliza ellos para que quieran aprender, quieran capacitarse o perfeccionarse, ¿no? Así que bueno, un placer también para mí estar con todos ustedes, así que, bueno, los mails también, vos, Victoria, le podés pasar a alguno mío, y también lo tenían en la presentación, así que quedamos en contacto. Perfecto, entonces, gracias a todos y buenas noches. Bueno.